Un laboratorio en casa, grandes experimentos para futuros científicos de la editorial DECA. Es un libro de experimentos, está la verdad muy muy bonito y se ocupan materiales muy prácticos también que solemos encontrar rápidamente en casa o en alguna área verde. Alimenta tu mente, masa viscosa, cómo hacer la masa viscosa, trae todos los pasos a seguir de los experimentos, tinta invisible, la verdad es que los experimentos están muy 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 padres. Biscocho Alaska inclusive también para hacer de comer, nubes gigantes y mucho mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!